Un nuevo álbum que lo está llevando por nuevos caminos, Akea. ¿Y qué nos gusta, la verdad? Me gusta cuando los artistas utilizan un poco su arte con respecto a la actuación, ¿no? Que lo podamos disfrutar y al mismo tiempo escuchar su música. Y además, este costado romántico, ahora, que es el caso de Efecto. Venía, por ejemplo, de sacar un tema Nunca Voy Solo con Nilo J, que está jugando a la pelota, con diferentes influencers. Y acá, Efecto, se pone en este mundo de serotonina, que es el álbum, y lo podemos ver con su voz más melódica también. Muy bien. Y tocando otras fibras, ¿viste? Otras fibras que van un poco más afuera de extract. Me regusta, che. Che, recordemos entonces que podemos disfrutar un poco de Ikea en el Gran Rex, que va a estar el 5 de agosto, que es el cumple de Gertrude, el 5. El 4, el 4. Ah, 4, bueno. Pero podemos, tipo, ir 4 y el 5, como hacemos. Sí, gira. Viste que la gente festeja tres días seguidos, podemos hacer eso, amigo. Yo estoy, yo estoy. Bueno, disfrutemos entonces de Ikea. Ikea en el Gran Rex, el 5 de agosto. Excelente. ¿Qué más hay por ahí dando vueltas? Se le está pasando.